Orando con la Palabra Te damos gracias infinitas Padre Santo, Padre Bello por este día, por las bendiciones que recibimos Hoy la Palabra nos dice en el Evangelio de San Lucas del hombre que es indiferente ante el dolor del otro Independiente de que sea rico o sea pobre, tú no puedes ser indiferente ante el dolor del otro, porque no sentir compasión o sentir compasión y no actuar es cerrarse a Dios porque Dios cuando inspira compasión, tú tienes que actuar o cuando sientes misericordia en el corazón, tienes que actuar porque de esta manera, tú vas de manera dinámica generando la presencia del Reino de Dios aquí en la Tierra Este hombre con el egoísmo estanca la dinámica del Reino de Dios en cambio nosotros dejándonos llevar por la compasión haciendo el bien de la persona que está necesitada generamos una dinámica transformadora así es que el mundo se transforma el mundo se transforma cuando nosotros nos comprometemos con las personas necesitadas pueden ser económicamente, pueden ser afectivamente pueden ser unas personas necesitadas emocionalmente y necesitan de la palabra, necesitan de la fuerza necesitan de la luz, necesitan de la gracia que nosotros podemos comunicar con la experiencia de Dios este hombre que banqueteaba espléndidamente y se vestía lujosamente era indiferente y lo contrario del amor es la indiferencia el amor genera, el amor siempre da, el amor va más allá el amor ve las realidades de una manera más profunda el egoísta no, el egoísta se encierra, el egoísta idolatra el dinero el egoísta se queda en las cosas terrenales prácticamente por eso murió y fue a parar a lo más profundo a lo más bajo de la tierra ves, que se conoce como infierno en cambio Dios nos invita a trascender como pasó con el hombre que estaba ahí pero no renegó porque él era pobre pero no renegó porque podemos ser pobres y renegar y maldecir ves, y podemos ser ricos y no ser agradecidos pero en el evangelio aparecen que hay ricos que son buenos como José de Arimatea y como Nicodemo y como Saqueo ves, pero hay ricos que son malos como este que acabamos de ver aquí pero hay pobres que son buenos y son unos santos pero hay pobres también que son malos ves, se trata es de buscar a Dios en la condición que sea en entregarte a Él y darle todo esa es lo extraordinario amén orando con la palabra orando con la palabra orando con la palabra y donde van las cruces